Con un beso apasionado y un abrazo enamorado Tú sabrás quien soy en realidad Tú sabrás que no es un juego y que en verdad yo si te quiero Solo dame la oportunidad La oportunidad de ser el dueño de tu amor La oportunidad de conquistar tu corazón La oportunidad de sentirme tuyo, de sentirte mía Tengo la ilusión de tener tu cuerpo, de darte mi vida Y si corresponde es poder entregarte mi corazón No he encontrado la manera Dime tú como le hicieras para que me puedas regalar De tus manos la caricia y de tus labios la sonrisa Y pienses en la oportunidad La oportunidad de ser el dueño de tu amor La oportunidad de conquistar tu corazón La oportunidad de sentirme tuyo, de sentirte mía Tengo la ilusión de tener tu cuerpo, de darte mi vida Y si corresponde es poder entregarte mi corazón Y si corresponde es poder entregarte mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!